Vamos con nuestros amigos de Enlace 041 Bye bye La ciudad y mi color, como pueden ver los muros de acá del gallinero Nosotros somos Enlace 041 The real Zpop Yeah, 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 yeah Manos en el aire Atrás de la pantalla, cabrón Manos en el aire, vamos Manos en el aire, vamos Manos en el aire, vamos Manos en el aire, yeah, yeah Manos en el aire, yeah, yeah Fueron décadas pasadas donde sé que sos de hombre Rayaban cinta y deslizaba el tiempo en descontrol Me pique desorden Apodado el Mustang, paredes del pasaje Donde prendió este viaje Por primera vez la chispa, no quemó este fusible Pero si se quemó hasta los dedos es muy viable Un cable a tierra Entonces no existía Regaños de mi madre y partes de la policía Johnny los pescaba, prendiéndose al el frutí El rap a mí escapaba, un pacto lo afirmaba Por ende este camino fue tomado, no metido Y hoy por hoy lo llevo vivo, de la cuna a tus oídos 2002, lo vi en hacer y fue llamado Comas, responsabilidad, caía sobre esta persona Mi cerebro si funciona y es capaz de nivelarse No confundir tu historia y aquello a su herrante Mi voz se va tatuando a medida de saturar Estructuras o figuras delictadas, escrituras van de plano Es mi terapia y va de mano a mano El sujeto no se queda por cumplir una tarea Es la fraca, la marea, de cifrase que enrapea Va por la echa de danza, con su vista nadie fea Las horas pasan suerte, los años también Mi vida gira en torno al R.A.P. 1, 2, 3, despega Las palabras siguen el punto de esta estratega El principio tiene un fin y el fin tiene un comienzo Mancho la ciudad de mi color, así lo pienso 1, 2, 3, despega Lanzamos colores junto al rap de nos frenas Ya, lo estabas buscando Al micro doy calor entre los pasos de mi vida Mancho la ciudad del 9-4 Volví a no ser, lo dije lo más crónico Papá tiró la cuerda, me dejó un recuerdo agónico Las calles en Gualpensillo me acogieron de pequeño También vi un consensuado de como el mío Viene sueño, trampa Mis disculpas, yo metí en el barro Si la visión que tengo no es socorro, aquí con Magaro Pa' que la mesa al colegio en vista de otros estudiantes A futuro me clasifico autodidacta No ignoraste por eso Aprendí a escribir diferente cuando Buscando micos y platos, efectos especiales Nunca llegaron, lo sabía Rap de la lola, mi abuela, pa' escuchar el armonía La primera rima sobre palmas primitivas fueron Por un enfoque al toque y nunca se grabaron Hoy poco a poco que se jacten de aquel tema Que se jacten ahora mismo, yo me quedo a vieja escuela Acusando que las duela, sé que duelen Sigo firme, con días de trabajo, de uniforme y otros sin querer vestirme Dedicarme a la botánica casera quisiera, pero no puedo confundirme ¿You hear me? Creo que sí, así mantengo la balanza La humildad como religia, mi devocio no se tranza Miro frente a frente, tengo un trato con el rap El corazón en cada clase escapa sin poder parar Uno, dos, tres, despega Lanzamos palabras junto al rap, nadie nos frena Lo estabas buscando A mí yo doy calor, entre los pasos de mi vida mancho la ciudad de mi color Uno, dos, tres, despega Lanzamos colores junto al rap, nadie nos frena A principio tiene un fin, el fin tiene un comienzo Mancho la ciudad de mi color, así lo pienso Balsando 10 y 9 en zapatillas, caminé en mi barrio Cielo diario, Armando Alarcón, mi espacio, mi escenario A los doce vacilando la magia del rap de calle Junto a mi hermanito Alonso, que se fue y en paz descanse Me encontró lo que era el rap, supe de este enlace que Llevo en el pecho y me dice no te canses con el rap de la zona Y que deja de soñar, escuchando bajo cero supe que podía volar RIMAR, rapeando mi primer freestyle Un casete de instrumentales con el lucho maja Es el comienzo del cuaderno y la prisión mental 98 es el año de mi grupo C4 Años de boulevard, jueves en el tribunal Calle rapero, grafitero, desafío, breidad Pregunto donde están y los que no se van Manos arriba a los que con el tiempo siguen real Y no se olvida del origen de este crecimiento Con los años mi ciudad Mi grupo sigue en movimiento 04-1 el código Marcando en este tiempo El rebobinar cassette Chosten el conocimiento Tú ya sabes de esto 2010 es el año Los del tiempo no lo son Es difícil pero vamos No subimos ni bajamos Con la mente superamos Hoy dejamos la terapia Para locos en tus manos 1, 2, 3, despega Lanzamos colores junto al rabia que nos frena Lo estabas buscando Así que doy calor entre los pasos de mi vida Macho la ciudad de mi color 1, 2, 3, despega Lanzamos colores junto al rabia que nos frena Lo estabas buscando Así que doy calor entre los pasos de mi vida Macho la ciudad de mi color 3, despega Ya lo saben DJ Sera En el vino Come on Come on Come on Come on Come on 2, 3, 2, 3, 2, 1 Yeah Yeah Ok Saludos para tu en familia hermano Gracias Real